Según mi filosofía, señor Bent, un hombre no puede considerarse satisfecho hasta que ha hecho cuanto puede para ser de utilidad a su señor. Por supuesto, dando por hecho que tu señor es una persona superior, no sólo en clase o riqueza, sino en talla moral. Bienvenidos a nuestro séptimo programa.